En la sección pasada le hablaba de las grandes cifras que se manejan actualmente en México de personas que deciden divorciarse, hablábamos de que a veces nos enfocamos solamente en los defectos y no en las cualidades, hablamos de que muchas veces hacemos problemas más grandes de lo que son, pero lo que sí me queda muy claro en relación con las separaciones de cualquier pareja, no solamente por divorcio, sino también en el noviazgo, es que seguimos creyendo que la felicidad depende de los demás, en este caso de la persona con la cual decido compartir mi vida, ¿sabe usted qué es el peor espejismo y a veces por centrar la felicidad en esa persona exigimos tanto a ella, empezando porque me haga feliz? Yo creo que la compaciencia es muy bueno explicarnos a nosotros mismos y a la pareja también qué es lo que se espera de mí, qué espero de ti, pero siempre que sea recíproco, cuando una relación se basa en querer agradarte a ti, en que no te enojes, es una relación que se está convirtiendo tristemente en una relación tan destructiva, yo le aseguro que cuando las personas verdaderamente tienen la disponibilidad y toman la decisión de luchar por lo que un día les unió, les aseguro que puede cambiar completamente todo, una relación se basa en el respeto, se basa en la confianza, se basa en el entendimiento y en el amor recíproco, en los detalles recíprocos, una persona me comentaba el día de hoy muy tempranito de que estaba pensando en divorciarse porque la de los detalles es ella, que él no hace ningún tipo de detalle, la que intenta de mantener la relación es ella, que intenta de buscar que no se enoje es ella hacia él, pero que de reciprocidad no existe nada, ahí es donde verdaderamente se entiende que ahí ya no hay amor, puede llamarse codependencia, no cree usted, ánimo, hasta la próxima.